Nos encontramos en la comunidad de Santana donde el sábado en la madrugada precisamente en esta vivienda ocurrió un incendio, un siniestro que acabó con todo. Acá no quedó nada y como usted puede notar, aún después de ser el sábado, esta madera aún se mantiene encendida, se mantiene prendida. Y nosotros estamos en esta comunidad tras el llamado que hemos recibido para venir por acá porque alrededor de unas nueve personas, incluidos niños entre ellos, han sido afectados de manera directa porque se han quedado sin nada y están en las calles. Literalmente están en las calles. Nosotros estamos con el presidente de la Junta de Vecinos de esta zona de acá de Santana, con Arkellis, que vamos a compartir con él también con uno de los muchachos que tuvo el valor, la osadía de enfrentar directamente lo que estaba ocurriendo aquí para poder sacar a varias personas que también estaban atrapados en un lugar de esta vivienda, justamente en un baño que tenía en la parte trasera. Arkellis, saludos, buenas tardes. Es lamentable esta situación que ha sucedido donde estas personas han quedado totalmente en las calles. Sí, muy buenos días. Gracias por tu atención. Tú siempre pendiente de todos los casos y gracias a ti por venir en cada momento que te hemos solicitado para estos casos así tan lamentables. En primer lugar, le damos los buenos días al pueblo altagraciano. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que tú nos brindas de poder salir por estos medios, ¿verdad? Y hoy nos encontramos aquí en este lamentable caso que realmente pasó, donde tenemos nueve personas en la calle, donde realmente en estos días, el sábado, estuvimos llamando a algunos de los políticos. Y una de las partes donde yo me siento impotente es cuando me preguntan o nos preguntan que qué nacionalidad era la persona afectada de este siniestro, ¿verdad? Entonces, ahí es donde yo digo que dónde está el valor humano, dónde está la conciencia humana, porque este es un caso que no importa la nacionalidad, sino que solo veamos la parte humana. Porque donde estamos hablando de nueve personas que realmente quedan en la calle, el cual yo mismo soy uno de los que adopto, uno de ellos, porque no puedo adoptar más. Estamos tratando, vamos a decir, de hacer la fuerza, de unir fuerza entre los que es la comunidad y pidiéndole ayuda a los diferentes políticos a ver qué podemos lograr y hacer por esa familia que hoy se encuentra en la calle. También damos las gracias a Dios y a este joven que tenemos aquí presente, que es mi vecino, que por él, hoy en día, esas personas se encuentran con vida, ya que se encontraban atrapados en un baño, sin salida. Y él tuvo la valentía, a pesar de todos los corrientazos que le dio la casa, porque también cogió corriente, él tuvo la valentía de continuar y pudo sacar a mayoría de esas personas realmente que hoy tenemos con vida. Ya que hay una persona que tiene quemadura de tercer grado y estamos pidiendo ayuda para ellos porque son personas de escasos recursos. Entonces pedimos a la población, a los políticos, se le está prestando atención médica, pero se necesitan recursos como ropa, dinero, ayuda realmente de algún político y de la comunidad y del pueblo altagraciano que vengan a auxilio de estas personas que hoy se quedan completamente en la calle. Entonces vamos para que presente el pie de este joven y para que vean, cuando él metió el pie, que le dio una pata a uno de los cines, ahí vino el corrientazo. Y gracias a Dios que él viene y se corta, porque de esa manera la corriente lo suelta. Y gracias a Dios y a ese joven, pues hoy tenemos a nueve personas con vida, aunque ni están en la calle, pero yo pienso que los materiales se recuperan. Así es. Sí. Hermano, el esfuerzo valió la pena. Sí, buen día, ¿cómo están? Sí, gracias a Dios pudimos lograr sacarlo. Yo soy el vecino que le queda más cercano ahí. Entonces cuando escuché los ruidos de los niños queriendo salir y pidiendo auxilio, me tiré rápido de la cama con lo que tenía y di la vuelta rápido. Entonces cuando tumbé por la ventana para sacarlo, el fuego de una vez cogió rápido la ventana. Entonces tuve que buscar otra salida para sacarlo. Le di la vuelta por atrás y rompí el cinc de la parte de atrás y por ahí fue que pude sacarlo. Pero me dio mucha pena porque ella fue, la señora fue la última en salir y al salir la vi que estaba quemada, que el fuego la había alcanzado. Sí, ella tiene quemadura de tercer grado y realmente esa gente en cuanto a lo económico, pues también una condición muy atacada porque no hay fuerza para continuar. A todo aquel que sea venir a traer una ayuda o traer ropa, cualquier cosa, algo para ayudar a esta familia y el que quiera también iniciar por lo menos la reconstrucción. De esta vivienda, ¿dónde puede venir específicamente? Puede venir aquí a mi negocio, mi taller. Yo soy mecánico, ya ustedes lo pueden ver. Vivo acá al lado. Estamos aquí frente al edificio de la PGO de Magía, el club de PGO de Magía. Y mi número es... Fácil de llegar. Sí, fácil de llegar. Entrando por la carnicería de mañana, camino a toda semana. Después de la carnicería de mañana o cabaña secreto, que muchos la conocen, estamos a unos 500 metros más adelante frente al edificio de Magía. Mi número es 809-694-3818. Para todo aquel que quiera dar una ayuda a esa familia, pues nosotros nos estamos encargando, ya como presidente de la Junta de Vecinos, en unificarnos a ellos y realmente darle el apoyo que se merecen humanamente. Realmente le digo al pueblo higüeyano y a los diferentes políticos que no noten la raza, pero que sí veamos la parte humana, porque lo humano es lo que cuenta. Y aparte de cuando... No podemos pensar a veces políticamente quién nos va a dar el voto, sino qué vamos a hacer por la parte humana. Porque a través de que tú haces algo por un humano, pues los dominicanos que estamos al lado, pues vemos los beneficios y también pueden contar con nosotros. Así es, gracias. Sí, ok, gracias. Se despide usted de Arkeli Arias, presidente de la Junta de Vecinos Unido por el Cambio. Estamos aquí a la orden y esperando la ayuda de todos ustedes. ¿Cuál es tu nombre, hermano? Alejandro, Alejandro David. Gracias, Alejandro. Hemos escuchado a Arkeli, el presidente de la Junta de Vecinos de acá, de esta zona, de la Junta de Vecinos de Santana. Para nosotros, de verdad, que es de tristeza por una parte, pero es de felicidad en otra parte, porque a través de la ayuda de este joven, quien el sábado en la madrugada, pues, se atrevió, a pesar de recibir varios corrientazos, pues se atrevió a sacar, a ayudar, a sacar a esta familia. Prácticamente agradecerle a él, porque estas personas están vivas. Usted puede observar que acá no quedó nada. Si usted quiere venir a ayudar, quiere venir a aportar los medios de Jazz TV, es la mejor solución. Usted llegará y se va a encontrar con lo propio, lo que ha sucedido acá. Ya, mire, estas son fotos de la señora, pero quedó lamentablemente con quemaduras, con quemaduras graves. Quedó con quemaduras muy graves. Sí, tenemos quemaduras de tercer grado, es muy lamentable, tenemos quemaduras de tercer grado, y realmente pedimos en auxilio a las autoridades competentes, pues, que ayuden, ayuden en lo que se pueda, porque necesitamos camas, necesitamos ropas, necesitamos realmente alguien que venga en auxilio, alguien que venga en auxilio de esa persona, ya que nosotros como junta estamos tratando de hacer lo posible, porque a ellos les llegue, pues, lo primero auxilio, ¿verdad? Sí. Y contamos con ustedes y con ese gran pueblo altagraciano que yo sé que no nos dejará solos. Así es, bueno. Y a través de los medios de Jazz TV, como les decía, usted también puede comunicarse, usted puede llamar a mi número de celular, puede llamar a los medios de Jazz TV también, se puede comunicar conmigo, para, de esta manera, yo también, pues, traerle o darle la ubicación personalmente, cualquier político que lo quiera hacer, me puede llamar, que yo personalmente le estaré trayendo, para que vea la situación en la que han quedado estas familias. Yo estoy seguro que cuando estos políticos de la Altagracia vean lo que ha sucedido aquí, no van a mirar ningún tipo de color o raza, si no van a mirar la necesidad que tienen estos muchachos, las personas que vivían acá, principalmente los niños. Recuerde, en el área de Santana sucedió esto y nosotros estamos aquí para brindarle, para llevarle todas las informaciones, a Vidas y por Abel, donde quiera que haya que ir. Sigue en Jazz TV. No le cambien.